Una vez más, siempre a la almohada, yo soy Jefes Y ahora, tú sabes, Jefes Para los amantes, el del bolero criollo de Costa Rica ¿Quién fuera la almohada, para acariciar tu cara? Tu sábana de seda, de tu cuerpo no se enreda ¿Quién verá la luna, cantar por tu ventana? Y velar tus sueños, el sol que te levanta ¿Quién toque tu piel, que muerda tus labios? ¿Quién te acaricia amor, ser tu eterno enamorado? Quisiera ser yo, que muerda tus labios ¿Quién te acaricia amor, ser eterno enamorado? Como quisiera, tenerte en mis brazos Para decirte, lo mucho que te amo Y que yo, yo soy, y siempre seré, tu eterno enamorado Para los amantes, el del bolero criollo de Costa Rica Siento que tu piel, que muerda tus labios ¿Quién te acaricia amor, ser tu eterno enamorado? Quisiera ser yo, que muerda tus labios ¿Quién te acaricia amor, ser eterno enamorado? De tu corazón